Ya tenemos dispuestos más de 4 mil hombres y mujeres que van a estar en los diferentes puestos de votación, igualmente el servicio en los alrededores, el servicio de seguridad de policía continúa normalmente, tenemos apoyo tecnológico, helicóptero, drones, el PMU que va a empezar a funcionar a partir de ya empieza a funcionar, hoy a las 3 de la tarde vamos a hacer un simulacro para verificar y revisar los últimos detalles, y en fin, le garantizamos a toda la comunidad que está todo dispuesto y preparado con las autoridades competentes para garantizar que estas elecciones sean seguras y en paz. La idea es seguir la tendencia, no hay que tener triunfalismos, tenemos que tener todas las capacidades y vamos a efectuar todos nuestros esfuerzos para asegurar que igualmente como las anteriores, estas sean efectivas, salgan totalmente bien e invitar a la comunidad que vaya y voten que están totalmente asegurados. Estamos, ayer hicimos un comité de seguimiento electoral, anteayer también, hemos estado todas las autoridades, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Alcaldías de Gobernación, todas las autoridades hemos estado totalmente articuladas como un solo equipo de trabajo sólido para garantizar estas elecciones. Invitarlos a que salgan a votar, ejerzan el voto, esto es un derecho que todas las personas tienen, nosotros como policía no lo ejercemos, pero sí lo garantizamos para que todos lo hagan y de esta manera se fortalece la democracia. ¡Gracias!